Hicimos de manera inmediata con las informaciones primero como le dije aunque no esté hablando que no se me vaya hablando como quiera soy yo que estamos por acá así que ya ustedes saben tenemos un problema eléctrico y por eso estamos haciendo la transmisión de esa manera bien señores comencemos con una información que incluso le pasé en el día de hoy en hora de la doce del mediodía y es que como ustedes ya sabrán hay un problema con muchos beneficiarios y es que se le reflejan 4 5 6 y 3 pagos principalmente en la cuenta mío pero no lo pueden retirar y resulta al bien y viene el caso que para poderlos retirar tienen que hacerlo cada 5 días sepan eso cada 5 días ustedes van y pasan una compra así es que el sistema le está permitiendo retirarlo y también les recomiendo que que vayan a diferente comercio también entonces por otro lado por otro lado tenemos miren le voy a leer un comentario que me enviaron hoy dice lo siguiente yo fui con mi hija a megacentro y tiene tres meses sin sistema señores señores sigue el problema del sistema en la gran mayoría de de las oficinas de la ministradora de sus siglos sociales yo creo que yo creo que catalino correa y dirá catalino correa pero santo no me suelta a mí hasta que no resuelvan los problemas en las oficinas no le voy a soltar así que esperamos que resuelvan lo más pronto posible esos problemas de sistema en las oficinas de ades porque no le voy a soltar hasta que no lo resuelva para que le resuelvan a los beneficiarios entonces señores le voy a mostrar un mensaje completo que me mandaron el mensaje completo se lo voy a mostrar para que vean esto yo no creo yo no creo que sea posible y real este mensaje pero se lo voy a pasar a ustedes porque no creo que tengan la cachaza de entregar un kit de esta manera miren señores eso fue en el día de hoy dice hola santo mira que es lo que están dando en la escuela de de aquí en santiago en en santiago oeste una mochila y una y un cuaderno señores pero yo no puedo creer eso yo no puedo creer que ese sea el kit de útiles que estén entregando bueno señores miren yo le voy a decir una cosa yo no confío no confío en en algunas personas que se dedican a distribuir o algunas personas que trabajan para el ministerio de educación o para el naví para quien sea que lo esté entregando vamos a prestar mucha atención señores a esto me gustaría me gustaría que que si usted es de otro lugar es de otra zona y también recibió aquí pues déjennos llegar cómo son esos que de esa zona porque no creo no creo señores que tengan la cachaza de cogerse los cuadernos los lápices señores ustedes saben muy bien que un kit un kit básico es la mochila por lo menos dos o tres cuadernos dependiendo el curso pero nunca un solo cuaderno y mire fue un solo cuaderno lápiz sacapunta borras regla y otro detallito como sticker eso es lo básico de un kit escolar y a veces incluso hasta termo de agua sin embargo la información que me llega por eso lo puse el mensaje completo que solamente en la escuela que mencioné anteriormente a esa señora le entregaron una mochila y un cuaderno así que si usted es de otra zona o de esa misma escuela de otra provincia y recibe aquí déjeme saber que usted recibió porque le voy a decir una cosa yo creo que en todas las escuelas van a dar lo mismo y si falta algo es porque se lo cogen es porque se lo cogen así que vamos a darle seguimiento a estos señores nosotros mismos porque ya nos hemos enterado que que no hay manera de que se solucionen las cosas ni que hagan las cosas bien si no somos nosotros que estamos encima de eso entonces siguiendo por otro lado tenemos que mañana viernes tres señores de mayo dos mil veinticuatro y ahí o sea mañana hay operativo de inclusión social recuerden que el operativo de inclusión social también al servicio de superate y de la administradora de subsidios sociales aprovechen inscripción para la nueva tarjeta también entonces dice que es en el municipio de el valle escuela benito gonzález a partir de la 8 am a partir de la 8 am entonces en el municipio sabana de la mar escuela primaria abigail mejía a partir de la 1 de la tarde valga la redundancia seguimos señores miren le estoy mostrando estas imágenes para que no se deje engañar todo esas imágenes que le estoy mostrando ahí son enlaces y publicaciones de bono falso todo esto son falso y principalmente se están aprovechando que que estamos próximos al bono madre y por eso a estos enlaces le están llamando un bono madre todo eso es completamente falso tenga mucho cuidado no se registre en ningún lado porque yo no creo que este año haya que registrarse para que sepa eso si posiblemente haya una forma de cómo verificarse si usted es beneficiario en los próximos días pero no para registrarse así que vamos a esperar a las informaciones de todos modos entonces señores siguiendo siguiendo quiero que sepan que el cohe incrementa a 14 las provincias en aletas señores amarilla mucha agua mucha agua estará cayendo en las próximas horas en algunas provincias por otro lado digo ya hoy en la tarde estuvo cayendo mucha agua digo durante todo día en todo el día en algunas provincias cayó muchísima agua pero habrá más agua estamos en mayo recuerden que mayo siempre es lluvioso y este año mucho más señores quise comentar esto que no sé no sé qué ustedes opinan a la solución para mí que esta es la medida del gobierno esta es la medida del gobierno para disminuir la pobreza porque la única medida que yo veo que podría favorecer la pobreza ahora yo no creo que se elimina ninguna pobreza con esto y de qué estamos hablando bueno que INESPRE venderá guineo a peso tras comprar a productores miren lo primero es que INESPRE no va a todas las provincias del país no va a todos los barrios del país comprenden yo creo que normalmente los guineos deberían ser a peso porque aquí donde quiera se produce guineo aquí donde quiera se produce guineo entonces es el único producto que estamos viendo que antes de las elecciones lo compran para revendérselo a la población a bajo precio pero donde lo están vendiendo porque si hubiera en cada barrio una guagua de INESPRE que fuera a vender fuera otra cosa pero déjeme decirle que esto solamente se verá en algunos lugares de las grandes ciudades es más esto es para más publicidad que otra cosa porque posiblemente usted que me está viendo no llegue a comprar un solo guineo de esto así que esto esta medida no solucionará ningún tipo de problema económico en la población dominicana yo creo que aquí hay que incentivar la producción agrícola pero de manera directa trabajando con los productores para que haya el señor el producto de más y que sea asequible a todo el mundo y a precio porque no es que haya porque de que hay el problema es que no hay dinero para comprar así que el que quiera hacer su comentario con respecto a este tema está bien la medida pero el problema es que INESPRE no va a todos lados no va a todos los barrios no va a todos los pueblos para que entiendan eso entonces siguiendo siguiendo señores gracias a dios yo no sé si ustedes han notado que ya como que los últimos días no hay tanto escándalo en el ti a pesar de que el consejo presidencial decidió tres días más en toque de queda verdad tres días más en toque de queda esto es una buena noticia dice que la fuerza militar multinacional empezarán a desplegarse en el ti el 26 de mayo según Bahamas comprenden que bueno que que bueno que ya por lo menos hay una fecha por lo menos hay una fecha en que en que comenzará entonces señores la gente que llegó ahora que no se me preocupe que en breve le voy a estar poniendo nuevamente las informaciones del principio pero quiero que sepan una cosa tienen que estar muy pendientes en los próximos días señores porque van a venir muchas cosas y nosotros estaremos pendientes a todas esas informaciones y buscar a pesar de que hay inconvenientes y problemas buscaremos una manera de mantenerle bien informado a ustedes así que ya ustedes saben se me quedan por ahí hagan los comentarios estaré revisando los comentarios también me pueden escribir por Instagram y y y y y y y y y